Vamos a escuchar Pues este video que se viralizó En el año 2006 Ahí está ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Yo me dejo, idiota! ¡Perdón! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar! ¡Perdón! ¡Vente, Edgar! ¡Órale! O sea, sí te hizo llorar este chavo ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto saludarte Hola, mucho gusto, Gregorio ¿Cómo estamos aquí? Pues muy bien, hombre Ya te había entrevistado hace como 10 años Sí, ya un poquito la voz ya va bien cambiada Pues ya 10 años ya Pero pues aquí andamos Bueno, pues estaban ahí en unas ramas secas En unos troncos ahí Tratando de cruzar ¿Qué era? ¿Una sequía? ¿Un río? ¿Un arroyo? Este era un arroyo Por ahí, pateo Pasan las vacas O sea, es un charquito ahí chiquillo Y pues siempre andábamos haciendo maldades ahí Con la cámara Y pues salió este ¿Era el rancho de tu familia? ¿Es el rancho de tu familia? Es un pueblo Sí se llama el pueblo de San Carlos Esta carretera Vallecillo Y era donde nacieron mis abuelos Y ahí todas las semanas antes nos íbamos Y entonces se les ocurre Subirlo a la plataforma ¿Tú conocías YouTube en aquella época? No, yo no conocía YouTube Y yo creo que mucha gente no conocía YouTube Nomás Mi primo que le encantaba Mucho lo de las computadoras Y yo creo que entre sus amigos Conocían la página Y que la sube Y que se hace el boom de la nada Y luego también que se hicieron diferentes versiones Sí, ¿no? Me hicieron canciones de Star Wars Que no mames Un chorro de videojuegos Un chorro de cosas ¿Y tienes idea del número de reproducciones Que habrían alcanzado Algunas de estas versiones de tu video? Sí, mira Fíjate que la original Se alcanzó las 47 millones de visitas Y pues ya en las demás versiones Ya cada una tiene como unas 30 millones Así Entonces Son un chorro de videos También hace 10 años hablábamos acerca del bullying Por ejemplo, ¿no? Que en mi época Que yo soy un poco más grande que tu de edad Este Pues era la carrilla, ¿verdad? Que te traían de bajada En el caso ya de tu generación Y en los años más recientes Pues hablamos del bullying Y luego ya del ciberbullying, ¿no? De estar acosando a los muchachos Hasta que pueden llegar a tener Esto una consecuencia grave, ¿sí? Y tu primo que decía al respecto ¿Era de la edad de este otro chavo? Este, no Él es un año más grande que yo Todavía es mayor Sí, un año O sea, ¿tú tenías aquí 10 años? Tenía 11 años 11 años Sí ¿Y tu primo 12? 12 ¿Y este chavo, el que está del otro lado del río? 13 Ok Este, no Él sí tenía como, ¿qué te dirá? Unos 17 Ah, se veía más grande Mejor que este ¿Y tú te asustaste en ese momento? Sí, yo, este Yo me asusté en el momento Y yo Yo nunca con la magnitud de que iba a llegar a hacer algo Yo nomás ya llegué a la casa Me bañé y ya Digo, no pasó nada No pasó nada Pues aquí se quedó Pues era un incidente más, ¿verdad? Digo, como quien te molesta en la calle Claro, sí, sí, sí Y pues ya salió todo Después de dos semanitos Que el boom en la escuela Y no, hombre Todo el show Que también se hizo por parte Este, al principio un bullying en la escuela Ajá Este, yo creo que por un mes Pero después que el video se empieza a hacer famoso Y ahí es cuando cambia la cosa La gente que molestaba se quería juntar conmigo Y yo, pues espérate ¿De qué se trataba? Y bueno, esto de alguna manera tuvo algo Bueno, fue relevante para ti El hecho que te hayas Bueno, hecho famoso en las redes Porque pues en aquella época Pues apenas estábamos aprendiéndole estas herramientas ¿Verdad? Ahora, ¿qué estudias, Edgar? Yo estudio como este L6L Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación Ahí en la UD Ahí estamos ¿Y cómo te va en la escuela? Bien, bien A él echándole ganas Y no, pues enamoradísimo de la carrera Eso fue parte de lo que te hizo decidir tu carrera Sí Sí, fue Yo creo que sí fue parte de aguas en lo que quería decidir Porque yo decía Pero es que ¿Qué voy a hacer? Y a mí desde chiquillo me empezaron a gustar los medios La cámara, el micrófono Todo ese tipo de cosas Y ahí dije No, de aquí soy Y no me voy Órale Ahora, sé que también Pues has tenido Algunas otras actividades Por ejemplo Tengo aquí el dato De que estuviste Por ejemplo Como misionero En África ¿Es una parte importante para ti también De tu formación y de tu vida? Este No Ahí nomás para aclarar Este No fue en África Sí, fue en Bolivia Fue en Bolivia Sí, fue en Bolivia Este Estuvimos en Bolivia Ahí seis meses de misiones Este Y yo creo que sí fue parte de mi formación Porque yo creo Yo tengo Yo soy muy devoto Este Pero yo Y siempre me han dado esas ganas de ayudar a la gente ¿Qué recomiendas a los jóvenes Que nos están escuchando? Y bueno Pues a gente que está interesada En hacer buen uso De las tecnologías En hacer buen uso de las redes sociales Edgar Pues yo creo que Este Bueno También porque hay mucho Yo creo que hay mucha carrilla Como tú decías De que Que cualquier video Puede serse viral Y por Por chiste y todo eso Pero todo depende Como uno lo vea ¿No? O sea Si lo ves todo con una sonrisa Y siempre alegre Yo creo que las cosas van a salir bien Y pues aprovechar los medios Que nos están dando Para tener una comunicación más efectiva Entre todos Porque siempre Antes yo creo que era más difícil La comunicación Que a lo mejor yo podía tener Como ciudadano contigo O tu reportero Y ahorita es sencillo Con el Twitter Con el Facebook Con todo Entonces hay que aprovechar Los medios de internet Este Que nos están ayudando ¿Y qué onda? ¿Vas a hacer otros videos? ¿O qué? ¿O ya has hecho algunos otros? Ahora fue tu carrera Pues ahí siempre me andan agarrando Para hacer los videos En las clases de tele Y todo eso Entonces como quiera Y queremos Así echar la conducción Y todo eso Entonces Me va por ahí También tengo un programa de radio Que se llama Sábado Norteño Para que lo escuchen ¿Sábado Norteño? Sábado Norteño En Radio Dema En Radio Dema Ahí en 90.5 Para que nos escuchen ahí Con la mejor música norteña Muy bien Edgar Pues me da mucho gusto Recibirte Verte de nuevo Habíamos platicado hace algunos años Edgar y un servidor Precisamente en aquella época del video Y bueno pues Es una referencia Para muchos usuarios De YouTube Y de las redes De tecnologías De información Hoy por hoy Pues reconocer Que este fue El primero Al menos en Monterrey De los videos Que se viralizó A 10 años de distancia Que rápido pasa el tiempo Claro que sí Y pues ya 10 años Yo que iba a pensar Que iba a seguir Esta fama Como se puede decir 10 años después Y pues aquí estamos Y pues ahorita están Los periódicos Y todo Todo lo que hay Después de los 10 años Ya sabrán Las redes sociales Facebook Todo está A tope Ah bueno que padre Pues es la oportunidad Entonces para entrar en contacto Para que platiques Acerca de tus planes Y bueno pues Se ve que te está yendo Bastante bien Y que vienen muchos planes A futuro Edgar Claro que sí Vienen ahí planes a futuro Y estamos trabajando También con la universidad Entonces Ahí verán cosas Para las redes sociales Un poquito Enhorabuena pues Que sigas muy bien Tienes Facebook Tienes Twitter Claro que sí En Facebook Me pueden estar siguiendo Ahí como Edgardo MTZ En Twitter Como Edgar Y un bajo MTZ3 Y ahí en Instagram Edgar Y un bajo MTZ3 Para mayor referencia Edgar Ahí andamos El del video de YouTube Desde 10 años Saluditos racita Eso Gracias Edgar Que sigas muy bien Me da mucho gusto verte Igualmente